Con un crayón, todo es posible. Cuando alguien cuenta una historia, crean un mundo entero. Y por lo general, los personajes se quedan ahí. Pero hay leyendas de personajes tan reales... Con un crayón, todo es posible. ...que pueden entrar a este mundo. A ver cómo funciona en el mundo real. ¡Guau, qué creativo! Y aterrador, qué feo. Está bien feo. ¡Vuela! ¡Más alto! Ok, me estoy volviendo muy bueno. ¿Qué estabas pensando? Ah, no, es que yo casi nunca pienso. ¿Cierto?